¿Cómo se llama lo que va a ser? ¿Tocando? ¡Oye, dale! Bájate de derecho, de derecho. Su pie va a empezar. Más de derecho, más de derecho, más de derecho. Ay, ¿para qué no se vea tan atrás? ¿Qué es? Su cabeza. Su cara. ¿La panza? No. La de la tinta es un poquito peor. No te vas a caer, nomás dime. Si no vas a caer, no vas a caer. Ay, no me hagas la de la tinta. ¿Qué es? ¿Qué es? Tanto tiempo, ¿te imaginas? Esta es la panza. Esta es la panza, ¿eh? Esta es la palombrilla.